hola amigos youtube del youtube espero estén bien bienvenidos una vez más a su canal aviario jesús y en esta ocasión les quiero presentar lo que viene siendo un vídeo que me han solicitado que cuáles son las vitaminas o productos que uso para mis aves y pues bueno en primer lugar les voy a enseñar lo que viene siendo esta vitamina que espero que enfoque bien se llama polivitamina y dice bioma es ésta dejen que enfoque bien y es un complemento alimenticio y un suplemento esta es una vitamina e creo con estas vitaminas podemos ayudar a los pájaros a que siempre estén saludables a que siempre tengan algún pues alguna vitamina que nosotros le queramos dar también con éste pueden entrar en celo puede acelerar lo que viene siendo la 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 reproducción de nuestras aves y pues bueno este es uno después por este otro lado tenemos ésta que es para la apuesta como pueden ver ahí fortalecedor para la apuesta es para los huevecillos para que salgan más o sea no tan débiles el huevo y así el así la cría salga un poquito más fuerte es como pueden ver aquí déjenme que enfoque porque estoy grabando con mi celular y se me hace un poquito complicado bueno ahí es ésta ésta se le echan cada se le echan 10 gotas a un recipiente de bebedero se le echan 10 gotas y de éstas se le echan 3 a un bebedero normal también tengo este otro que éste es un polivitamínico para el color para intensificar el color como pueden ver aquí es para todo tipo de aves hay cardenales hay este diamante de gol gol algo así y hay de otras especies es para intensificar el color es de esta marca y es también se le echan 10 gotitas aquí por aquí dice aportar a su dieta las vitaminas y el minerales y bueno pues aquí en esta especificación y aquí viene lo que te dice agregue 10 gotas por cada 100 mililitros de agua es el igual que éste de acá éste también se le tiene que agregar 10 gotas de agua es igual por este otro lado aquí éste es para el antidiarréico cuando nuestras personas a veces no se enferman que les da diarrea o que sí que no andan haciendo bien este aquí con éste es una solución y la verdad sí sirve muy bien se llama primavera es un antidiarréico es de uso clínico o sea veterinario y aquí también tiene las instrucciones es éste espero se vea bien y no se desenfoque tantos que es con el celular y comprendanme que no puedo con el celular muy bien después por este otro lado tenemos éste que se llama tobra pet este es un anti infecciones o sea pueden éste se puede usar por decir cuando nuestros canarios o nuestros cualquier tipo de aves traigan una infección en un ojito que lo traigan cerrado éste después de lavarle bien el ojito le pueden echar una gotita solamente y la verdad al siguiente día ya el pajarito está súper bien a mí me ha pasado y yo sí les he echado de éste y se han solucionado muy bien se ha compuesto muy bien el ave y ya por último pero menos no menos importante es éste que es un tratamiento contra contra corucos y otros bichos es para todo tipo de aves éste la verdad funciona muy bien el otra vez aquí entró una palomita de esas callejerillas y andaba como muy mala andaba así como que traía mucho piojillo y yo le eché un leché debajo de cada ala y en la cloaca y la verdad volvió la paloma muy 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 compuesta la verdad sí sí sirve éste es el que yo uso para desinfectar o para bañar a mis pájaros éste solamente le echó una porción en cada ala y una en la cloaca y listo con eso tiene y pues nada espero les haya gustado dice el vídeo y me hayan entendido comenten suscríbanse si no se han suscrito y son nuevos en el canal los invito a que se suscriban para más vídeos denle un like si les gustó el vídeo y pues nada se despide su amigo del aviario jesús y nos vemos hasta otro próximo vídeo chao y